Paré, hijo de la boca, mirá vos. Mirá vos, de la boquita, la verdad. Mirá, que cachorrizo, güey. De la mañana. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. Ahí está. Podría acostarlo un poquito? Levantalo para vos. ¿Ese era claro? Si. Dale, 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 dale. Yo después le tiro zoom. Vení para acá, vení para acá. ¿Lo levanto? Esperá, esperá, que lo tengo. Vení para acá, Mario. Guarda la cara. Te lo levanto por la mano. No, sí. No, no, no. Ya lo levanto por la mano. Ahí está ahí. Levantalo primero y después que lo levante y... No, esos cosas de la corra. Le, yo, 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 yo. Lo que es lo que es lo que es lo que es la mancha. Sueldo, sueldo. Ahí está. ¡Gracias!